duro vamos a hacer el hechito con el señor con jesucristo el hechito el hechito el siervo con el señor si no la gente se mueve derechito con el señor y dicen si ya saben que tengo mal derechito con el señor no hay nada bueno para ti si no tu no te portas bien con papi a mi me están llegando muchas bendiciones porque he sido bueno con papi le he mostrado a papi que yo lo amo sobre todas las cosas a usted le ha demostrado a papi hay que demostrárselo está a tiempo no vaya para el infierno te muestraselo que si estás vivo y estás viendo este video también estoy viendo en este momento quiero decirte que estás a tiempo estás a tiempo de coger la cruz de coger la cruz y olvidarte del ojo olvídate del ojo el ojo no existe en este mundo el ojo no existe existe la cruz mira la cruz carga tu cruz y sígueme imagínate nosotros hemos hecho un experimento cuando yo bajo el cristal y no estoy fumando la gente no le da la reacción igual cuando estoy fumando yo estoy fumando la gente se siente libre analizan esto no les puedo pegar una par de gente fumando voy a bajar esto y míralo como me miran cuando subo el feeling y fumo mira como cambia el rostro de ellos analicen párate ahí Aarón Aarón el señor es bueno es gringo es gringo es gringo él no entiende él no entiende él no entiende él no entiende es gringo es gringo si ella hace un puertorriqueño va a coger el fin en la mano se dice es gringo es gringo no está en el canal de nosotros eso no entiende voy a buscar uno que parezca que por lo menos sepa algo del canal de nosotros para que se conecte la corriente cuando nos vea pues para que conecte esa corriente de nosotros lo tienen que saber de nosotros pues si no saben viste el hombre me hablaba pero se quedó mirando me fijo fuma cierto el hombre ahí no fuma se está perdiendo el cubano de la vida pero hay personas que son buenas sin hierba yo soy bueno sin hierba yo llevo yo llevo dos años casi en el evangelio que no fumaba hierba yo llegué ahora a la hierba de nuevo porque yo me siento adivinado y la hierba me da tranquilidad pero estuve dos años en el evangelio que yo le provee a Dios que yo puedo sin hierba y que yo lo voy a mover por encima de la hierba yo se lo voy a mostrar al señor por eso por eso ahora yo fumo mi hierba tranquilito y saben que yo les di mucha sabiduría en este video uno pilla a un puertorriqueño que me vea con el Philly ahora ya hay uno pítale dímelo mi amor que hay que hay una foto tuyo una foto tuyo dale zumba vente ponte la gafita para el piquete dígate 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 estoy grabando dutin la hierba aquí también aquí la bestia al mairi el ciervo cuídate papi ahí está ya grabamos dígate